Estas fueron las razones por las cuales el Consejo Regional aprobó destinar más de 3.500.000 soles para el alquiler de maquinarias. Y es que tras un intenso debate, los consejeros decidieron dar el visto bueno para la contratación de tres empresas que entreguen maquinarias pesadas para apoyar a las municipalidades. Es una disposición del Consejo Regional de la Libertad del día de hoy aportar y dar la viabilidad al ejecutivo de la cantidad de más de 3.500.000 para la ejecución de obras que tengan que ver con el apoyo al gobierno y a cada una de las provincias, incluida la provincia de Trujillo. A la vez, se aprobó encargar a la Gerencia General del Gobierno Regional el monitoreo y la fiscalización del correcto gasto del dinero que se entregará sin licitación. De otro lado, el ingeniero Walter Martel, de la Gerencia de Infraestructura, dio una explicación sobre dónde serán los puntos de intervención. El primer pool va a estar distribuido Virú-Trujillo, el segundo pool Chicama-Pacasmayo-Ascope y un tercer pool en Otusco-Sánchez-Carrión-Pataz-Santiaguachuco. Y las provincias que no hayan sido consideradas acá van a ser atendidas directamente con la maquinaria del Gobierno Regional de la Libertad. Si bien hay un monto de 7 millones destinados para prevención, el dinero aprobado no afectará el anterior presupuesto.